Regresa hijo mío Las lágrimas afloran, mas yo no las derramo No quiero hacerte daño, dueño de mi querer No quiero hacerte daño, dueño de mi querer Añoro tu presencia, y sufro por tu ausencia Regresa hijo mío, que no puedo vivir Regresa hijo mío Las lágrimas afloran, mas yo no las derramo No quiero hacerte daño, dueño de mi querer No quiero hacerte daño, dueño de mi querer Añoro tu presencia, y sufro por tu ausencia Regresa hijo mío, que no puedo vivir Las lágrimas afloran, mas yo no las derramo No quiero hacerte daño, dueño de mi querer No quiero hacerte daño, dueño de mi querer Gracias por ver el video